Me delata la mirada Hacerme el tonto para que si a mi no me importa nada Prefiero vivir y perder que no haber vivido nada Si te vas, quedaré en un dolor que jamás conocí Como arena en el viento Sin brúcula, sin dirección, pisada y sediento Lo mismo que ver un humano sin alma en el cuerpo Si te vas, quedaré en un dolor que jamás conocí Andas en mi cabeza, nena, todas horas No sé cómo explicarte Cuando me da vueltas, tú me descontrolas No paro de pensarte A ti me da paso imaginando que Conmigo me casé Conmigo Y por siempre te amé Andas en mi cabeza, nena, todas horas Cada segundo, cada minuto Tú me das vueltas, tú me descontrolas Cada segundo, cada minuto Por ti me la paso imaginando que Imaginando que Conmigo me casé Conmigo me casé Y por siempre Y por siempre te amé Y por siempre te amé Y por siempre te amé Andas en mi cabeza, cada minuto, cada minuto, cada minuto, cada minuto Imaginando que Imaginando que Imaginando que Conmigo me casé Conmigo Y por siempre te amé 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 Porque en la calle hay muchas compes Eh, eh, eh Siempre lo bueno se corrompe Eh, eh, eh Pero no quiero otra mujer aprovechándose Cuando tú eres la que me encanta Chica Nunca yo me atrevería a dejarte sola Chiqui, 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 chica Nunca sola Por ti yo guardé mi pistola La catica no me controla Estás dudando, yo lo sé Pero me quiere a la vez Solo pide que te dé My love, que te dé My love, que te dé Andas en mi cabeza, nena, todas horas No sé cómo explicarte Cuando me da vueltas, tú me descontrolas No para de pensarte Por ti me la paso imaginando que Imaginando que Conmigo me casé Conmigo Y por siempre te amé Si tú te vas Se muere el amor Del que tú me das Y llega el dolor Seré un vagabundo Solo en este mundo Sin rumbo Sin rumbo Si tú te vas Se muere el amor Del que tú me das Y llega el dolor Seré un vagabundo Solo en este mundo Sin rumbo Sin rumbo Sin rumbo Sin rumbo Tú eres mi música Tú eres mi letra Tú eres mi armonía Eres el agua Eres el agua